Somos el colectivo de comunicaciones por el derecho a la tierra. Nacemos pues tras la necesidad que vemos entre muchos líderes que cada quien anda por su rumbo y viendo las necesidades que hay en nuestra comunidad, el interés de nosotros es comunicarla. Ahí surgimos como colectivo con el apoyo de muchas instituciones. Es un colectivo que se fue fundando con personas de todas las comunidades del territorio de nuestro municipio. Tenemos gente de lo largo y ancho del territorio de la Serranía de San Lucas. Conmigo somos 24 miembros, 4 de la zona urbana y el resto de la zona rural. Entre ellos estamos los afros, los indígenas, están los campesinos. En esta experiencia desde mi territorio me he sentido muy empoderada con todo lo que pasa en mis comunidades, sirviéndome eso para fortalecer mi proyecto de vida. Ya que a través de esto hacemos gestión para el desarrollo de nuestra comunidad y de las comunidades que hoy día se han empoderado y quieren trabajar y seguir adelante. Y bueno, hemos ido aprendiendo y hemos ido fortaleciéndonos en el transcurso de este camino. Creo que uno de los grandes logros que hemos obtenido es agudizar el pensamiento, un pensamiento crítico con relación al desarrollo, un pensamiento crítico con relación al tema del conflicto armado en el territorio de la Serranía de San Lucas, un pensamiento también crítico sobre cómo deben ser las relaciones entre los diferentes grupos étnicos que habitan la Serranía de San Lucas. Fueron dejando los miedos, fueron capaces de opinar abiertamente, fueron capaces de reconocerle a el otro que era importante. Entonces esas cosas me llamaron la atención y me tienen contenta en el colectivo. Siempre nos ha identificado lo que es el tema del derecho a la tierra. El derecho a la tierra ha sido nuestro principal objetivo porque en la tierra se hacen todas las actividades, en la tierra se hace vida, ahí es que progresamos, ahí es que podemos construir familias, comunidades. Creo que el colectivo de comunicaciones lleva por delante tantos temas que quiere trabajar y sacar adelante a aquellas personas que tal vez se encuentran todavía ocultas y que no han descendido a explorar sus realidades y cosas que tienen por delante que pueden hacer. Y cómo todas estas personas, desde las comunicaciones, empiezan a tejer una mirada conjunta del territorio y una relación armoniosa en procura del desarrollo sostenible de acuerdo a la vocación que tiene nuestro territorio, que es un territorio altamente forestal. Yo pienso que hemos empezado a ver las cosas con mucha más objetividad, ya no desde lo personal, sino desde lo comunitario. Hemos aprendido a entender el pensamiento de las personas cuando creemos que son pesimistas, empezamos a entender que han sido los mismos golpes de las situaciones de la vida que los ha llevado a no creer en instituciones, a no creer en ningún tipo de organismos públicos. Yo creo que nosotros hemos empezado a fortalecernos en eso y a fortalecer las alianzas entre las instituciones y la comunidad. Entonces, esa calidad humana que se tiene en este grupo, pues a uno lo enorgullece, le da como esa vitalidad para tratar de seguir adelante. Y del bagre para el mundo, colectivo de comunicaciones, por el derecho a la tierra. ¡Y nos fuimos! El indio por las mañanas coge pita y asador Y arando la tierra siembra sueños para el corazón Campesinos se levantan con las fuerzas de sus manos Esperanza es fruto tierno que sus ojos cosechar Tierra fértil cual testigo de la gente y su dolor Entre selva llanto y frío floreciendo va el amor Hoy su voz un canto eleva